Con la situación que estamos viviendo, ya más de un fulano se está enloqueciendo Me fui de travesti a buscar empleo y me rechazaron porque soy muy feo Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy nos vinimos a las calles de Bogotá porque quiero experimentar de primera mano cómo es vivir del arte urbano No precisamente de rap conciencia El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero Cómo nos va con guitarra en mano, a ver qué tal nos atiende la gente, cómo está el público el día de hoy Voy a hacerlo de la forma tradicional, no voy a apagar el pasaje, simplemente acercarme a los conductores y a ver quién me autoriza a tocar Pues estoy un poquito nervioso, hace muchísimo que no hacía algo así ¿Qué digo? ¿Me vas a tocar una canción? No es fácil, no es fácil Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Castro Quiero compartir con ustedes una canción que no es rap conciencia pero habla de la situación un poquito de nosotros Espero que sea de su agrado Bueno amigos, espero que les haya gustado la canción Igual pues también quiero compartir una canción como más tranquilita para ustedes Espero que también les guste Bueno amigos, muchas gracias por su atención Espero que les haya gustado la canción Si alguien desea colaborar entonces pues lo agradecería mucho Bien, acabamos de bajar del primer bus No nos fue muy bien que digamos La verdad es que la canción que canté inicialmente no les gustó ni cinco Entonces cambié por algo como más light, más ligero Pues aún así pues la gente estaba pues cada una en su cuento y eso Entonces pues bueno, vamos a hacer el intento en otro bus a ver qué tal nos va Amigos, me han tocado una canción Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Castro Quiero interpretar una canción rápidamente para ustedes Bueno, muchas gracias amigos, pasó la atención Gracias, gracias por ese aplauso Si alguien desea colaborar con mi actividad se lo agradezco mucho Bien, en este nos fue mucho mejor La gente estaba más conectada conmigo Igual había más personas Es que en el primero solo habían como cinco En este habían como seis Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir a una estación de 3MILENIUM Y ya está, vamos a ir a una estación de 3MILENIUM Mi amigo, tu mano está después de estar Por esta forma de trabajo, se lo agradeceré mucho Que tenga muy buen arte autiquismo ¡Gracias! Bueno, acabamos de bajar de los dos buses de Transmilenio, la verdad muy agradable, la gente está muy bien. ¿Qué pasó? Me estabas cortando la cabeza. Te estaba cortando el copete. La gente tiene una respuesta muy chévere, pues bueno, ahorita vamos a contar cómo nos fue monetariamente hablando. El dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero. Listo, terminamos entonces. En el primer bus nos dieron $1,300 pesos. En el segundo bus $1,550. Y en cuanto a los buses de Transmilenio, en el primero nos dieron $2,200 pesos, que prácticamente es el mismo valor en el pasaje de Transmilenio. Y en el segundo bus de Transmilenio nos dieron $1,950 pesos. Hicimos exactamente $7,000 pesos. Cerraditos, $7,000 pesos cerrados, que son estos de acá. Y sumando el tiempo de trabajo, yo considero que estuvo muy cercano a los 40 minutos. Entonces, supongo que una persona con más talento, que cante mejor, que haga esto de una forma más continua, seguramente puede estar teniendo como unas ganancias de $8,000 pesos. O sea, no voy a decir que sea algo fácil, en realidad es bastante difícil. Ya me estaba quedando sin voz, obviamente que la gente no puede quedarse todo el día cantando. Bien amigos, gracias por acompañarme en este nuevo video. Me encantó hacerlo, me trajo muy buenos recuerdos. Espero que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios, sus likes. Si quieren verme haciendo alguna cosa, investigando alguna cosa, pues no duden en hacérmelo saber en los comentarios. Y nada muchachos, gracias, cuídense y hablamos en una próxima ocasión.